Buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Hoy vamos a elaborar pan de hot dog, que es muy versátil porque también se puede usar esta receta para hacer pan de cena, otros panes más pequeños. Es un pan que queda suavecito y les voy a ir explicando el paso a paso de cómo realizarlo. Bueno, vamos con los ingredientes. Lo que vamos a necesitar hoy para esta receta, yo la tengo en gramos, pero esta sí, la pasé un poquito a tazas en un aproximado para que ustedes tengan esa opción. Por si no tienen una pesa inmediata, recuerden que ustedes pueden conseguir una pesita eventualmente en las tiendas de tips. Los ingredientes que vamos a utilizar son harina de fuerza, esta harina son 500 gramos que equivale a 3 tazas y media aproximadamente. Recuerden que voy a ir diciendo los ingredientes, voy a repetir la receta después. Si no les da tiempo de anotarlo, recuerden que los muchachos con muchísimo gusto van a subir la fotografía con el link más tarde. Entonces pueden hacerme todas las preguntas que deseen, si tienen dudas de lo que vamos a hacer. Para los que se van uniendo, estamos elaborando hoy pan de hot dog. Les prometo que les va a encantar el resultado, es impresionante lo que queda. Y para los que quieran emprender o hacer, ahorita aprovechando que estamos con los niños y los muchachos en la casa, y que queremos hacer pues una comida en la tarde o en la noche, pues es genial porque ya esta receta les va a servir muchísimo. Entonces les repito, pan de hot dog, vamos a utilizar harina de fuerza, 500 gramos, equivale a 3 tazas y media aproximadamente. Que es súper importante que utilicemos harina de fuerza. En tips ustedes van a conseguir la de marca FACASA, que es color verde. Esta harina tiene un alto contenido de proteína. ¿Qué quiere decir esto? Que es especial para hacer pizzas y panes. Por su alto contenido de proteína y larga fermentación, proporciona un proceso más controlado. Entonces, tiene más rendimiento para producir más productos. Esta harina la consiguen en el pasillo de bakery en Pavas. Esta es harina winter, esta es otro tipo de harina que se usa para otros tipos de producto, pero la que la vamos a utilizar hoy es la de FACASA, que es color verde. Que tiene un porcentaje más alto de gluten. Ustedes pueden consultar al 6130-0606 vía WhatsApp o al 2553-2100. ¿Ok? Entonces, harina de fuerza. También vamos a hacer acá en el tazón y vamos a colocarlo. Voy a sacar acá un poquito el tazón. Voy a buscar un pañito seco. Y vamos a utilizar entonces... Este... Súper importante que el tazón esté bien sequito, ¿verdad? Yo lo voy a hacer en batidora. Vamos a utilizar el gancho. Entonces, acá va la harina de fuerza. Recuerden que si tienen dudas, me pueden consultar. Voy a utilizar levadura instantánea. ¿Ok? La levadura instantánea no hace falta activarla. Es esta que estoy utilizando, la Fleischman. Es levadura seca instantánea. Cuando es levadura... Esta, para que ustedes la vean. Pueden consultar el 6130-0606. Hay diferentes tipos de levadura. Para pan dulce, levadura seca. Este... Pero ustedes pueden... Y eso les va a rendir mucho. Realmente les va a rendir bastante. Entonces, vamos a utilizar esta. Cuando es levadura solamente seca, que no dice instantánea, hay que activarla. Y el modo de activarla es que el mismo líquido que ustedes van a utilizar en la receta, lo entiguen, ya sea agua o leche. En otra receta estamos hablando. Y hay que activarla y hay que darle a comer. ¿Qué es lo que se le va a comer? Un poquito de azúcar para activarla. Cuando la levadura se espuma o se esponja, es que nos va a servir súper bien. Si la levadura no se les esponja, desechen la levadura. No les sirve porque no se activó. Recuerden que la levadura es un hongo. Es un microorganismo que nos va a ayudar a levantar los paños. Entonces, vamos a utilizar esta levadura. Levadura instantánea. Y lo que voy a hacer es que como es instantánea, va directa en el tazón. Está bien. No la tengo que hacer crecer. Recuerden que se activa la que es levadura seca. Y también, si para esta receta ustedes desean utilizar levadura fresca, estoy utilizando levadura 10 gramos. Esa equivale a una cucharada. Súper importante, si ustedes no tienen este y tienen levadura fresca, que es una levadura que se usa mucho en panadería, en vez de 10 gramos se utiliza 20 gramos. Se aplica en levadura fresca. Pero en esta, 10 gramos. Equivale a una cucharada. Vamos a colocar en la batidora y vamos a ponerle a batir un minuto. Solamente la levadura y la harina. ¿Ok? Esto se puede hacer a mano también. Si ustedes no cuentan con batidora, lo que hacemos es que colocamos la harina y hacemos un volcancito. Y en el volcancito vamos incorporando todos los ingredientes. Dice... Ajá. Denise que si esos moldecitos de colores se consiguen en tics. ¿Estos? Sí. Son tacitas. Son tacitas y estas eran de mi mamá. Bueno, acá es súper importante el resto de ingredientes. Sal. De sal estoy utilizando aproximadamente una cucharada. Esto equivale a 10 gramos. Dice el hija que si podría usar harina flores. Sí. Harina flores también le sirve esa harina de fuerza. O la de facasa, que es el saco verde que consiguen en el pasillo de bakery de tips. En paz. O a un solo clic de tipiolootipser.com Azúcar. 50 gramos. De eso equivale a tazas, un cuarto de taza aproximadamente. Mantequilla. De mantequilla voy a utilizar 50 gramos. Eso equivale a un cuarto de taza de retiro. Un huevo entero. ¿Ok? Esto, esta mantequilla, la voy a colocar en este momento de retiro en el microondas unos segundos. ¿Está bien? Para los que se van uniendo estoy elaborando pan de hot dog. ¿Ok? Entonces, pasado el minuto aproximadamente, tengo la batidora. Voy a darle un huequito más. Voy a bajar acá el pedal. Y voy a continuar entonces incorporando. Ya cuando la levadura instantánea y la harina están mezclados, en este momento yo puedo agregar entonces... Dice Danis que ¿cuánto es de levadura? Levadura es una cucharada aproximadamente, equivale a 10 gramos. ¿Está bien? Yo generalmente en refusería panes se maneja por porcentajes y por gramos. Eso equivale, pero se las estoy pasando a tazas para los que no tienen inmediatamente una pesa. ¿Está bien? Dice que con esto podríamos hacer hamburguesas. Sí, también se pueden hacer hamburguesas. Y se pueden hacer pancitos más pequeños de cena, se pueden hacer... Es que es un pan suave, realmente es versátil y por eso. Ahora, también de esta receta podríamos hacerla otro día y yo les puedo enseñar a hacer la misma receta con variante de pan de tomate, pan de remolacha, hacer otras cosas. Eso lo podemos ver más adelante con todo gusto. Vamos a incorporar entonces sal, azúcar. ¿Ok? Y vamos a incorporar eso un minuto más. Bajamos, movemos así solamente para que se mezcle. Por acá yo tengo 300 mililitros de leche evaporada. ¿Ok? Yo eso es lo que tengo ahorita a mano. Si ustedes no tienen leche evaporada pueden utilizar leche corriente o agua. ¿Está bien? Lo que pasa es que con leche evaporada va a quedar más enriquecedor, ¿verdad? Ahora, en el pasillo de bakery recuerden que ustedes van a conseguir productos de la Nestlé, Fleishman, los productos de la fábrica nacional de chocolate, de la fábrica de cocoa, los productos de premezcla maluquer, los productos de Numar, glucosa, fondant. Todos los que se pueden imaginar y vean los sprinkles. Yo soy como fanática de los sprinkles y me gusta mucho comprar. Entonces les decía, volviendo a la receta, esos son los sprinkles de temporada. Recuerden que ahorita en tips ustedes van a conseguir también lo de San Valentín que se está yendo volando, que es de la marca de la casa de Wilton. ¿Ok? Vamos a incorporar en este momento la mantequilla derretida, los 50 gramos. Yo ahorita les voy a repetir de nuevo todas las recetas para los que no les dio chancecito o se van incorporando. Estamos elaborando pan de hot dog y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que estamos grabando hoy desde San José de Costa Rica para los que nos acompañan de otros países. Nos encanta que nos hagan su reporte. Mantequilla derretida, huevo entero. ¿Ok? Y voy a incorporar la leche evaporada. Recuerden, puede ser leche evaporada, leche común o agua, lo que ustedes tengan a mano. Claramente, dependiendo del tipo de leche o agua, va a cambiar el sabor, eso es todo, pero es lo que tengamos a mano. ¿Está bien? La leche evaporada que estoy utilizando es de la ideal de Nestlé, que la consiste en el pasillo de bakery o en www.lutifcery.com. A continuación, comienzo a batir. Ahora, con las batidoras KitchenAid no se puede sobrebatir. Por acá vemos que aquí hay niveles, voy a levantar esto acá un segundo, no nos pasemos del 2 o máximo 4. Porque si no, forzamos las máquinas y se pueden quemar. Esta es una batidora KitchenAid comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que es la más grande de todas las KitchenAid, por eso trae esta rejilla. Y ella no trabaja por watts, trabaja por caballos de fuerza. Estas batidoras ustedes las pueden conseguir en tips. Recuerden que pueden conseguir diferentes tipos de variedad de batidoras y de suplementos de la KitchenAid. ¿Qué quiere decir toda esa información? No calentemos el motor. Cuando trabajamos panes, a pesar de que esta máquina es especial para panes, no la recalentemos. Este pan va a durar 15 minutos batiéndose. Entonces, yo lo voy a hacer un poco menos de tiempo para no hacer tan largo el programa. Pero ustedes sí van a respetar ese tiempo, ¿está bien? Al yo utilizar una harina de fuerza, va a absorber mejor el líquido. Entonces, vamos a ver ese resultado después de los 15 minutos. Yo por cuestiones de tiempo la voy a detener porque necesito enseñarles cómo es que se hace el pan de hot dog. ¿Está bien? La otra cuestión es no sobrepasar las velocidades para que el motor no se caliente. Entonces, esta es una manera de cuidar nuestras batidoras. La otra cuestión es que ustedes pueden hacer esta receta totalmente a mano también. Acá entonces empieza a batir y cuando la masa se una completamente, cuento los 15 minutos. Yo por cuestiones de tiempo, la voy a parar antes porque necesito hacerles la demostración, pero ustedes sí van a respetar ese tiempo de amasar. Ahí se va uniendo poco a poco. Para los que se van uniendo, sean bienvenidos. Estamos elaborando pan de hot dog y les va a encantar el resultado. Si tienen cualquier duda, con todo gusto la podemos ver. Y hagan su reporte de dónde nos acompañan. A mano cuánto se amasa, igual los 15 minutos. O sea, hay que amasarlo durante ese tiempo para que la pasta o la masa que vamos a realizar quede totalmente lisa. Tiene que quedar totalmente lisa. ¿Ven que ya se va uniendo? Voy a detenerle un segundo. Dice, Denny, disculpe. Es que se me cortó. ¿Cuánto es de masa? ¿Cuánto es de amasado? Disculpe, es que se me cortó. ¿Cuánto es de amasado? 15 minutos. A mano o a máquina se respeta el tiempo. Hasta que les quede completamente liso. ¿Ok? Les voy a mostrar. Ahí la pelotita ya se unió. A partir de ahora contamos los 15 minutos. Por tiempo, yo no voy a hacer los 15 minutos, pero ustedes sí. Es necesario que la masa quede totalmente lisa. Porque estamos trabajando con harina de fuerza. ¿Ok? Ahora, a veces dependiendo de dónde nos ubiquemos o dónde nos encontremos, yo estoy utilizando 300 mililitros de leche evaporada. Ustedes usan leche o agua, cualquiera. A veces hay días más calientes o dependiendo de nuestra ubicación, puede ser que necesite un poquito más de líquido. Eso puede variar un poquito. Entonces, si les queda así, todavía boronocito, démosle más amasado. Si todavía a unos minutos sigue boronocito, incorporamos poquititos de leche para no que quede con exceso de líquido. Está bien. Sí, porque eso puede depender de dónde nos ubiquemos. Las Bedos de Puerto Viejo, Talamanca. Hola, Denise. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Se pudo usar gold medal. Pueden usar harina débil, pero no va a ser el mismo resultado. El pan no va a mantener su firmeza. Yo les recomiendo utilizar ya sea harina de fuerza o semifuerza. Y esas harinas las consiguen en las tiendas de tips, que son de la marca de Fakasa. De no conseguir Fakasa, pueden conseguir harina flores. ¿Ok? Entonces, ¿ven que ya se va uniendo? Le empezamos a contar los 15 minutos. Es necesario amasarla el tiempo que les indico para que quede fina. Estamos elaborando pan de hot dog y ya casi con todo gusto les repito los ingredientes. Recuerden que cuando estamos amasando en batidora, no nos excedemos de velocidad 2. Para no sobrecalentar el motor, porque es bastante tiempo el amasado. ¿Está bien? Les va a encantar el resultado de este pan. Lo van a amar. Es realmente delicioso. Y el color y el acabado, ya ahorita se los voy a mostrar. Súper importante. El amasado es primordial. Tiene que quedar la masa lisa, ya sea que ustedes la hagan a mano o que la hagan a máquina. ¿Está bien? Recuerden que a tips están llegando los productos de San Valentín. Que ustedes pueden encontrar confitillos, cápsulas de San Valentín, cortadores, cajas, etc. En tips ustedes van a encontrar cajas para bases, para quejes, etc. Moldes de silicón. Cortadores de la marca Sugar Bell. De todo. Recuerden que si tienen dudas, escriben al WhatsApp 6130-0606. Ahora, la receta del perro caliente se la voy a volver a repetir. Entonces, estamos utilizando harina de fuerza, 500 gramos. Harina de fuerza, 500 gramos. Que eso equivale a tres tazas y media aproximadamente. Levadura instantánea, 10 gramos. Equivale a una cucharada aproximadamente. Sal, 10 gramos. Azúcar, 50 gramos. Equivale a un cuarto de taza aproximadamente. Leche evaporada, leche corriente o agua. Cualquiera de esas tres opciones. 300 mililitros aproximadamente. Mantequilla derretida, 50 gramos. Eso equivale a un cuarto de taza aproximadamente. Huevo entero, una unidad. Y para estos panes vamos a necesitar ajonjolí. ¿Está bien? El amasado en batidora normal no funciona. Sería hacerlo a mano. Sí, sí funciona. El amasado a mano en batidora. Cualquiera de los dos. Nada más que a mano van a tardar tal vez un poco más. Y les va a oler un poquito los brazos. Pero es necesario el tiempo. Ahora, hoy vamos a utilizar este molde silicón de tezcoma. ¿Está bien? Se lo voy a mostrar. Es para hacer los pancitos de hot dog. ¿Ven qué bonito? Este molde. Vean qué bonito porque también se pueden hacer mini sándwiches, mini baguettes. Entonces, para que ustedes tengan itescoma, tiene una gran variedad de moldes de silicón que son lavables y reutilizables. Y se pueden introducir al horno porque no les pasa nada. Son especiales para hornear, para hacer waffles, para hacer dedos de señora, para hacer macarons. Que les tengo la primicia de que por ahí de febrero vamos a hacer macarons. Una clase totalmente gratuita. ¿Ok? Como les digo, hay moldes para hacer panes, pan cuadrado, grisines, etc. Para que ustedes estén atentos a todas las clases que les ofrecemos de manera gratuita en la plataforma de Facebook Live de tips. Y en el programa de sin secretos con Doris en Facebook. ¿Está bien? Entonces, por acá voy a colocar esto en bandeja. ¿Ok? Vamos a ver cómo va. Recuerden que el amasado es de 15 minutos. Yo necesito que esta pasta poco a poco se le vaya desarrollando el gluten. ¿Ve que todavía se rompe? No está todavía en lo que necesita. Vamos a limpiar acá. Ayudamos a la batidora. No voy a tardar los 15 minutos. Yo voy a pararlo antes porque necesito que ustedes vean cómo se elabora el pan de hot dog. Porque eso es otro procedimiento. Pero ustedes se van a respetar ese tiempo hasta que la pasta esté totalmente lisa. Recuerden que estoy utilizando harina de fuerza de la marca FACASA. Y la encuentran en Tips de Paz o en www.tips.com Es importante utilizar harina de fuerza. Porque es una proteína que tiene mayor proteína. Aguanta más el líquido que le incorporemos. Y es especial para hacer panes. ¿Está bien? Entonces, queda con un mejor resultado y un mejor acabado el pan. No se nos va a deformar. Y se consigue este tipo de harina de fuerza. Ya sea de la marca de FACASA o de flores. Cualquiera de las dos ustedes pueden utilizar. Entonces, vamos ahí. Seguimos batiendo. Recuerden que estamos usando levadura instantánea. Es un tipo de hombro, un microorganismo que nos va a ayudar a crecer el pan. Bueno, la levadura, cuando se habla de levadura, estamos hablando que ese microorganismo le damos de comer azúcar. Él se alimenta el azúcar. Y él, en su proceso de comer azúcar y el gluten de la harina, va a botar gas carbónico o alcohol etílico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la masa ya se nos infla y si ustedes la majan, ustedes van a sentir que tiene un fuerte olor al alcohol. Ok, ya la levadura hizo su función. Y eso es lo que nos hace que los alveolos de los panes queden con huequitos. Esa es la acción de la levadura. ¿Está bien? Igual podemos hacer levadura silvestre, que eso es para hacer masa madre. Y eso es todo un proceso de hacer masa madre. En algún momento lo podemos ver también. Porque eso se le llama hacer levadura silvestre o levadura casera. Y hay que darle de comer y hay que chinearla. ¿Ven? Entonces, por acá yo voy a detenerlo. Sin embargo, esto todavía no está listo. Ustedes van a amasarlo a mano o a máquina aproximadamente 15 minutos. Es bastante, pero recuerden que no nos vamos a exceder en velocidad. Es mejor llevar a velocidad bajita esto cuando le estamos haciendo la masa porque realmente no queremos quemar. Vean que no se me pega. Obviamente todavía le falta el tiempo, pero yo voy a mostrarles a ustedes cómo se hace el procedimiento del pan de huequitos. Por cuestiones de tiempo, pero ustedes sí lo van a hacer bien. Entonces, yo voy a tomar mi pesa. Por eso siempre les recomiendo que compren una pesita. Porque los panes cuando se elaboran hay que hacerlos muy, muy exactos a la hora de que nosotros trabajamos con los panes para que todos nos queden parejos. Importante, ya aquí si no les puedo decir que es en tazas o cucharaditas porque cuesta mucho. Cuando trabajamos masas, con una rasqueta vamos a ir cortando. El peso que yo uso para cada pan de hot dog, para el molde de escoma, es de 75 gramos. Dice la muchacha que es que la pregunta es si podría usar la batidora normal porque tiene el mismo gancho. Sí, 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 sí. O sea, yo estoy utilizando la comercial porque es la que yo uso para hacer pan y ella es especial para hacer cosas de mayor fuerza. Ella está fabricada para eso. Si ustedes tienen la artisan, yo también tengo otra más pequeña que es la profesional. Lo que sea, lo que no nos va a servir es una batidora manual porque ahí sí la quemamos, ¿verdad? Pero el asunto es cuidar las máquinas, entonces pueden utilizar cualquier quichine y no hay ningún problema. Yo es que les estoy comentando de estas y algún día tienen una oportunidad de adquirirla, es una muy buena inversión. Y las consiguen en tips. ¿Ok? Entonces cada bolita la voy a pesar en 75 gramos. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a pesar bolitas de 75 gramos. Recuerden que las pesitas sí las pueden conseguir ustedes en tips y hay de diferentes precios. Vamos a quitarle un poquito más de masa. Vean que la masa es totalmente suavecita. La masa es totalmente suavecita, pero a mí sí me gusta el tiempo y respetar ese tiempo. Entonces por acá vamos a colocar la pesa por allá. Vamos a bolear. Bolear es hacer el siguiente movimiento. Coloco la masa, voy a poner mi mano en forma de un guacalito que ya ama y vamos a hacer este movimiento. ¿Ok? ¿Qué es la idea? Bolear o bollar el pan primero. Para dar una forma. Y el ombliguito nos quede abajo. ¿Ok? Entonces vamos a recorrer esto. Vamos a bolear el pan. Todas las bolitas que pese 75 gramos para este molde de Tescoma. ¿Cómo se llama la pesa? Esta pesa me la obsequiaron hace poco y es de la marca de Swilling. Viene de la marca alemana. Sin embargo, ustedes pueden conseguir diferentes tipos de pesas en tips. Hay de diferentes precios para según su presupuesto, pero hay muchas pesas. Vean. Tomamos la bolita. Esto es un bolillito acrílico que también lo consiguen en tips. Es más pequeñito. Y yo la bolita la voy a estirar de la siguiente manera. ¿Ok? Le doy vuelta y la vuelvo a estirar. ¿Ok? Quiero que vean ese procedimiento porque así se le dan forma a los panes de hot dogs. Sin romperla, ¿verdad? ¿Ok? Entonces acá lo vamos a estirar. ¿Ok? Entonces, para darle forma al pan de hot dogs, yo vengo de por acá y muy apretadito lo voy a ir cerrando. ¿Está bien? Muy apretadito. Que nos queda acá cuadrado para que empate los dos lados. ¿Está bien? Acá yo lo voy a pellizcar. ¿Ok? ¿Ok? Ay, que es como un purito. ¿Qué es como? ¿Quién dijo eso? Yo. Ay, mamá. Este, ahí. Vamos. Vamos de nuevo a tomar la bolita y vamos a estirar. Y le doy vuelta de nuevo, ¿ok? Esta es la forma de hacer los panes de hot dogs. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Si tienen dudas, cualquier cosa me pregunto. Entonces, acá, que siempre nos queda como cuadradito. Metemos. ¿Vean? 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 Para hacer mini sandwich, se pueden hacer hot dogs, se pueden hacer para hacer paninis, etcétera? Entonces, esa es la idea. Estamos elaborando el pan de hot dogs de esta manera, para que ustedes tengan bien claro de cómo es que se elabora. Entonces, vengo de nuevo y enrolla. Dice la muchacha que si no tuviera molde para tejoto, ¿podría hacerlo? Sí, claro. ¿Arrulladito nada más? Sí. ¿Se puede hacer arrulladito? ¿O se deforma? Ok, siempre tenemos, el pan de hot dogs se hace de esta manera, para hornearlo, seguro debe ser que me estás consultando, si no tiene este molde te escoma. Se puede utilizar una bandeja como esta, y se le coloca un tapete de silicón, que los tapetes de silicón también los consigues en tips, y son totalmente lavables y reutilizables. O la otra opción es usar papel parchment de horneo. Siempre hay que utilizar algo para que no se pegue el pan, ¿verdad? El parchment también lo consigues en tips. Y coloco, ¿ok? De esta manera. ¿Qué es lo que yo voy a realizar? Bueno, después de que ya tengo todo esto lleno, el fermento dura aproximadamente dos horas. Yo lo voy a tapar, y lo puedo colocar cerca de una fuente de calor, por ejemplo, la cocina, acá, digamos, y le voy a colocar un pañito, y lo tapo, ¿está bien? Le coloco un pañito, y los tapo. Y lo dejo fermentar alrededor de dos horas. Ahí cuando eso ya está, ellos van a quedar duplicados su tamaño, y van a quedar totalmente ya creciditos aproximadamente después de dos horas. Después de dos horas, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es ponerles huevo, yo lo que estoy utilizando es dos yemas con un poquito de leche, y los pintamos. Cuando ya ellos están esponjaditos, vamos a utilizar semillas de ajonjolí, ya sea blancas o negras. Eso ya queda opcional al gusto de ustedes. Cuando ya están creciditos, entonces le vamos a colocar, repito, la mezcla de huevo con leche diluido, y vamos a colocarle el ajonjolí, y los vamos a hornear a una temperatura de 170 grados centígrados, o 325 grados Fahrenheit, por aproximadamente 20 minutos cuando ya estén doraditos. Voy a enseñarles porque el acabado es genial. Nada más recuerden que tenemos que tener paciencia a la hora de elaborarnos, y el resultado que nos va a quedar es así. Vean que de ese simple pan de 75 gramos, vean el tamaño que sale, ¿ok? Ese es el tamaño final, ya cuando sale del horno. Vean el dorado, el brillo que el pan tiene, ¿ok? Ven que esta es la fisura donde lo vamos a cortar, por eso cuando enrollamos el pan, él te va a indicar prácticamente la fisurita que le dejamos, donde lo vamos a cortar, ¿ven? Entonces, y con el molde queda este diseño muy bonito, queda muy doradito abajo. Entonces yo lo que hago es que estos tipos de panes los coloco en la rejilla del puro centro al hornear, ¿lo está bien? Repito, 100 grados, 170 grados centígrados, por ahí de 340 grados Fahrenheit, aproximadamente 20 minutos, y ellos apenas cuando están doraditos, así de bronceaditos, vamos a sacarlos y los refrescamos en una rejilla. Las rejillas también las consiguen en tips. Entonces, este, voy a abrirles para que vean cómo queda un pan de estos. Y simplemente, si ustedes quieren ya vender o elaborar, ¿por qué no vender? Ustedes pueden hacer paquetes y sacarles el posto y hacer un producto novedoso, tal vez para restaurantes o cosas así. ¿Ven? Y ustedes mismos fabrican el pan de manera artesanal. Súper importante, estos tipos de panes se pueden también congelar. Si ustedes, imagínense que de esta receta de 500 gramos, me salió esta cantidad de panes. O sea, me salen 13 unidades de 75 gramos de la receta que les acabo de dar. Ustedes pueden duplicarles si quieren elaborar más. Si ustedes quieren congelarlo, porque son muchos panes, si son una familia pequeña de repente, pueden hacerlo sin ningún problema. Y pueden incluso, lo ponen en bolsita ciclo, bien acomodados, que nada los mangue, ¿verdad? Eso sí, para que no se pierda su forma. O pueden refrigerarlos también. Entonces, a continuación voy a cortarlo. Dice Iris que si venden los pancitos. Yo no vendo panes, pero les estoy enseñando para que ustedes los puedan elaborar. O ustedes puedan incluso vender o así. Dice, buenos días. ¿Con qué los barnizó y en qué momento puso las semillitas? ¿Se ve ahí, Gemma? Sí. Está totalmente esponjoso. ¿Ven? Y es un pan que de verdad... Vean, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da un colerón cuando traen... Mis papás traen pan ahí de supermercado y el pan viene todo chiquitillo y todo sin forma. Este pan es súper bueno porque, vean, se mantiene, no sé, forma. Es esponjocito. ¿Ven? Es totalmente esponjocito. Es esponjocito y de verdad les aguanta el pan para hacer choripán. Si ustedes quieren hacer hot dogs también. Y no hace tanta borona. No, exactamente. No les va a hacer tanta borona porque es un pan, este, totalmente... Eh, la duda de... De preservantes. ¿En qué momento se barniza y cuando se le pone la jonjoli o las semillitas del otro? El momento de... Esto es barnizado. Les voy a decir que el barnizado yo lo uso casi clara. O sea, yo es que ayer hice French Macarons y me quedó yemas. Y las macarons llevan clara, pero no desperdicimos las yemas. Entonces yo lo que hice fue reciclar las yemas, que en realidad no estoy... Nada más no desechándolas, las estoy reutilizando por otra cosa. Y le incorporé un poquito de leche y es prácticamente esto lo que nos da este acabado. La yema con la leche nos va a dejar este acabado doradito. Cuando el pan ya está en el fermento a las dos horas y crecido, colocamos esta mezclita. No lo voy a hacer porque el pan ya está cocido, pero ustedes van a colocar la mezcla así, ¿verdad? Uy, siempre me cacho. Este, y ahí incorporan la... El ajonjolí, ¿está bien? Entonces eso es la forma de realizar los panes. Y la forma en que ustedes puedan hacer un producto nuevo y diferente, ¿ven? Si tienen cualquier duda, este es el momento. Recuerden que utilicé harina de fuerza. Se me fue la pregunta, pero se puede hacer en forma de óvalos. Bueno, la forma como gusten, ¿verdad? Sí, ya la forma ustedes la hacen como ustedes quieran. Pueden hacer pancitos de cena de acá, pueden hacer diferentes formas. Realmente esta es la idea que yo les traigo a ustedes hoy para que ustedes hagan pancitos ya sea para choripán, para hot dog. Esa fue la idea, que aprovechando que sean los muchachos y los niños, que hagamos una cena diferente, una parrillada o algo así, con pan casero. A veces se me ocurre, a veces uno hacerlo que queda más rico. Ustedes saben los productos que están utilizando, ustedes saben la manipulación que le están dando. Si quieren hacerlos para vender, sería perfecto, porque ustedes lo que hacen es que empacan unas seis unidades en una bolsita PPK, que muy pronto van a llegar a las tiendas de tips, que es un pan, unas bolsas que se llaman policropileno, que son especiales para sellar con la máquina selladora. Entonces esa sería nuestra clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden que este pan les sirve para hacer también choripán y se puede acompañar de la famosa salsa chimichurri, que es perejil con ajo picado a mano, vinagre, aceite de oliva, sal y pimienta. Y ustedes pueden utilizar el tipo de salchicha, chorizo, de su agrado, totalmente al gusto de ustedes. Y espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. ¿Cuál tiene otra pregunta? Que si podría mostrar cómo sería para hamburguesa. ¿Para hamburguesa? Si vamos a hacer una... Si fuera para hamburguesa, vamos a aprovechar antes de terminar el programa. Entonces voy a sacar aquí una pelotita de masa. Recuerden que yo esta masa, ahora cuando termine el programa la voy a seguir pateando. Y voy a hacer para hamburguesa, vamos a ponerla acá en cero, que pese 100 gramos. Pero eso va a depender incluso del tamaño que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren hacer una hamburguesa bastante grande, porque van a usar una torta, anjo o una torta, doble torta, la vamos a hacer más grande. Pero para el pan de hamburguesa la vamos a hacer de 100 gramos. Dice una muchacha que si el molde plástico, cuando los puso a reposar, se puede ir al horno. Si, es especial para el neo y es de la marca Trescoma. Ya se los voy a enseñar. 100 gramos. Si fuera para pan de hamburguesa. Ok, acá recuerden. Lo pueden hacer a partir de 100 gramos, 110, 120. Depende del tamaño de la hamburguesa que ustedes gusten. Esta hamburguesa va a quedar... Si el tamaño es 75 gramos, no sale este pan, imagínense cómo pueden quedar de 100 gramos. Va a quedar una hamburguesa bien bonita. Entonces, en el mismo procedimiento, vamos a bolear. Vamos a bolear. ¿Qué es la cuestión del bolear? O ya, que nos quede la masa totalmente redonda y fina y lisa, ok. Y el ombliguito lo vamos a dejar por debajo. ¿Ese molde es de silicón? Sí, es de silicón, es totalmente para bolear o refrigerar. Entonces, de esta manera, yo lo que hago es que lo vengo, lo coloco en la bandeja normal. Voy a ponerlo así por acá. Y cuando hacemos pan de hamburguesa, vamos a dejar espacio. Porque recuerden que le tengo que dar dos horas de fermento mínimo para que el pan crezca. Y ahí coloco huevo y las semillitas de abonjolí. Pero tengo que dejar espacio porque este pan va a crecer en el fermento y va a crecer todavía más en el horneo. Entonces, dejamos espacio. Aquí pueden caber tal vez seis panas. Entonces, espero haberles evacuado la duda por ahí con respecto a cómo se hace una hamburguesa. ¿Tiene más trabajo hacer pan de hot dog? Eso sí. Ustedes vieron que yo lo estiro y lo enrollo. Y el pan de hamburguesa simplemente voy a... Espero que les haya gustado mucho la clase hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que están mis compañeras y doñadores en el horario 10 y 3 de la tarde. Que tengan todos un feliz y bendecido día. Y recuerden todos los productos que pueden conseguir en las tiendas de tips. Tanto ahorita que se viene la temporada de San Valentín. Y este es el molde que yo utilicé hoy de Tescoma. Para los que quieran buscarlo. Es un molde realmente versátil. Y vean que hasta se puede hacer mini baguettes. Acá viene como... Viene una receta. Entonces, todos los moldes de Tescoma siempre vienen como utilizarlos. Como es el proceso de incluso hacer un pancito como estos. Por si ustedes tienen dudas, con todo gusto lo pueden ver por acá. Es grato haberlo recibido hoy en el programa. Con muchísimo cariño siempre y con mucho esfuerzo y profesionalismo. Y con mucho respeto les elaboramos ustedes recetas así de manera gratuita. Para que ustedes puedan aprender. Y es una plataforma que agradecemos mucho. Que ustedes siempre nos acompañen. Y si les gusta, por favor compartan. Pueden seguirnos y ver esta receta de manera permanente siempre. En Sin Secretos con Doris. O en la página de Facebook Live de Tips Costa Rica. O en Youtube. Y también nos pueden encontrar en Instagram. Que tengan todos muy buen día. Que cuídense bastante. Y feliz fin de semana. Hasta luego.